Hola Tamers, bienvenido a su conexión digital. He notado que había mucha confusión con estos conceptos, así que ahora los vamos a revisar para que les quede más claro. ¿Qué diferencia hay entre fusión, yogres y DNA? En primer lugar, aclarar que DNA y yogres son lo mismo. Yogres es como se le llaman en Japón, y DNA fue la adaptación a nuestro lado del mundo. Sin embargo, no sé qué diablos quisieran decir con DNA, pero yogres es la combinación de las palabras Joint y Progress, el cual en su traducción literal sería progreso en conjunto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre fusión y yogres? Para simplificarlo, fusión es cuando dos Digimon de cierto nivel, por dar un ejemplo Ultimate, se fusionan creando un Digimon más poderoso pero del mismo nivel. Como ejemplo tenemos a WarGreymon y MetalGarurumon, ambos Digimon Ultimate, que al fusionar se hacen a Omegamon, el cual sigue siendo Ultimate aunque más fuerte. En cambio, yogres es cuando dos Digimon de un mismo nivel se fusionan para alcanzar un nivel más alto, como por ejemplo la fusión de Xbimon y Stigmmon, ambos Digimon de nivel Adult, que al hacer yogres nace Piledramon, Digimon de etapa Perfect. Como ven, la fusión mantiene el mismo peldaño de la escala evolutiva, en cambio, yogres hace subir en esta escala. Sin embargo, aclarar que hay productos donde la fusión de Omegamon le llaman yogres, por lo que utilizar cualquiera de estos dos términos no estaría mal, pero en teoría no es el uso correcto. Espero les haya gustado el video, y no olviden seguirme y dejar sus preguntas.